¿Qué le está pasando al Madrid y cómo fue superado tácticamente contra el Milan? Recordemos, un equipo que está séptimo en la Liga Italiana y que venía de perder dos partidos en Champions League y solo tenía uno ganado y aún así se implantó en el Bernabéu y nos hizo muchísimo daño. En resumen, cualquier equipo que esté más o menos organizado le hace mucho daño a Real Madrid. ¿Por qué? Porque no hay una presión adecuada, no hay una presión organizada y lo veremos ahora en la pizarra, ¿vale? Primero de todo vamos a hablar de cómo salieron los equipos, cómo plantearon las formaciones ambos entrenadores. Lo primero de todo es, el Real Madrid salió con ese 4-4-2 al no estar Rodrigo. Parece que el 4-4-2 es claro. También os digo una cosa, ya desde ahora os digo que esta formación es la que mejor nos funciona. Sin ningún tipo de duda, lo que pasa es que hay que trabajarla porque estamos descompasados, como veremos en el vídeo. Y el Milan salió con un 4-3-3, ¿vale? Un 4-3-3 que hacía doble pivote con Fofana y Reinders y estaba Musa más de media punta, aunque Pulisic se metía también un poquito por ahí. Un rollo como juega el Barcelona, pero sin ser tan tan organizado. Y luego con Morata arriba y Leao por la izquierda, ¿vale? Importante esa línea de 4 porque veremos cuando están sin balón cómo se ponía una línea de 5. Lo plasmaremos aquí en la pizarra, ¿vale? Primero de todo aquí no vamos a analizar tanto errores individuales, como vimos en el primer gol de Chouameni, en el que no está tenso. Ya lo hablamos en el vídeo opinión que hicimos hace unos días. Ni tampoco el fallo que tienen en el segundo gol, que regalan la pelota entre Chouameni, que creo que se equivoca en el pase, y Vinicius que tampoco le pone mucha intensidad. Aquí vamos a hablar un poquito más de movimiento, sobre todo errores de equipo. El tercer gol es una presión muy mal organizada del Madrid y que el Milan, con tres pases, se planta en el área. Empecemos cuando el Madrid tenía el balón. Al tener el balón en Real Madrid lo que hacía era, al principio del partido, al menos hasta el minuto, 15 minutos 17, estábamos jugando con dos líneas de 4 y dos claros delanteros centros, que eran Vinicius y Mbappé. Cuando el balón lo tenía Modric o cuando el balón lo tenía Chouameni, ¿qué intentaba Mbappé? Venir a recibir a esta zona de aquí. O, en todo caso, Vinicius, ¿vale? El tema está en que ninguno de los dos, cuando hacía el gesto, el otro estiraba al equipo. Total, se quedaba aquí y al final, si os dais cuenta, no hay movilidad. Hay una aglomeración de jugadores aquí del Milan muy grande. Hay cuatro para dos prácticamente, con Musa cerquita, en el que le están haciendo un rondo a los dos jugadores de Real Madrid y si no hay espacio, es muy difícil, más estando no acertado, que salgan de aquí. Claro, en estos casos, lo ideal en estos casos es que si Mbappé viene aquí a recibir, el delantero contrario tiene que estirar el equipo, tiene que alargar el equipo. Y en este caso, Valverde incluso toma la posición de Mbappé, lo que pasaría algo parecido. Mbappé vendría aquí, Vinicius estira y Valverde puede venir aquí a recoger, ¿vale? Entonces, aquí hay movilidad. Evidentemente, este central, una de dos. Bellingham puede venir cerca, puede estirar, Mendy puede subir. Imagínate que con el balón, Modric, Bellingham viene a jugar en corto, puede venir a jugar en corto sin ningún tipo de problema, y en este caso, Mendy estira. ¿Qué pasa? Que el lateral tiene que estar pendiente de la cobertura con Mendy. Tiao tiene que estar pendiente de Vinicius, está dejando un buen espacio aquí. Fijaos la diferencia entre antes y ahora. Aquí ahora empieza a haber más espacio. Incluso Valverde, si le quiere dar más espacio a Mbappé, puede venir más aquí para que Tomori esté cerquita y se genere más espacio. En este caso, evidentemente, el Milan lo que tiene que hacer es cerrar líneas. Eso no hay ningún tipo de duda. Reinders tendría que venir a esta zona de aquí, porque Fofaná está pendiente de Bellingham. Entonces, alguien tiene que venir a cerrar la zona de Mbappé. Pero hay movilidad. En el momento que hay movilidad, Musa sale, porque Morata seguramente esté con Rüdiger. El balón ya puede venir a Chomení, y mirad el espacio que se genera aquí. Mirad todo este espacio que hay aquí. Valverde puede venir a recibir, Lucas Vázquez puede subir. Es la movilidad que yo quiero deciros, ¿no? Que no tiene el Real Madrid en ningún momento, porque están totalmente estáticos. Pero claro, eso no funcionaba, porque Mbappé venía a buscar, pero Vinicius estaba cerquita. Entonces, seguían todos los jugadores del Milan acumulados en una zona muy centrada y muy cerca de los rivales. Sí que es verdad que a Bellingham lo veíamos tirar largas todo el rato, recibir aquí en corto, tocar a Mendy, intentaba buscar un balón a la espalda, era el único que lo intentaba un poco. Sin embargo, Mbappé no. Mbappé venía a buscar en corto, si recibía el balón, si venía aquí, por ejemplo, Modric, tocaba el balón con Mbappé, le daba a Chomení, y Mbappé ya se quedaba aquí. No buscaba una ruptura de la espalda, era Bellingham el que lo hacía, por eso yo en el vídeo de Opinion decía que Bellingham tiene que empezar a buscar hacer carreras con más sentido, no tan sin sentido, porque se está desgastando, ¿no? En el minuto 15-17, la cosa cambia. El Madrid, con balón, pasa a jugar con Bellingham de media punta, cogiendo esta zona de aquí, Vinicius abriéndose un poquito más, Mbappé abriéndose un poquito más, y Modric jugando cerquita de Chomení. Sería como una especie escalonado. Para que nos hagamos una idea, vendría algo así y algo así. Un escalonado para hacer un triángulo en el centro, ayudar a Modric en la salida, porque Chomení es escolta, ya lo hemos descubierto. Para salir con el balón, para crear juego, no vale. Para estar cerquita del que crea el juego y apoyarlo, hacer de centinela, sí que tiene una buena función en este caso. Que lo dije en el vídeo Opinion, o en la reacción, no lo sé, que Chomení tiene más perfil Casado. No digo que sea como Casado, Casado está años luz de mejor que Chomení, pero Casado sería más el centinela, el escolta, y Pedri en este caso, o el otro día en Champions League, Frenkie de Jong sería el Madrid de turno en el Real Madrid, el que crea el juego. Bellingham ya se puso más de media punta, y entonces ya empezamos a encontrar más balones por dentro, porque sí que es verdad que Bellingham generaba más movilidad. ¿Qué pasa? Al estar Bellingham aquí de media punta, Fofana tenía que estar cerquita, si Bellingham tiraba una diagonal, Fofana tenía que seguirlo, pero claro, a esto que hizo el Milan. El Milan cuando no tenía balón, clarísima línea de 5. Tomori, Piao, Royal pasaban a ser centrales, Musa pasaba a ser lateral derecho, y Fofana y Reinders se cerraban muchísimo, muchísimo en la defensa, y Pulisic era el que venía a ayudar un poquito en esa línea de 3 con un 5-3, un poco lo que vimos con el Estrella Roja, y Morata evidentemente, cerquita, y Leao cerraba un poco más. Claro, con esto lo que hicieron fue, metes a Bellingham ya más de media punta, te cerramos toda esta zona de aquí, mirad la aglomeración de jugadores que hay, entonces en este caso, ¿qué tiene que hacer el Real Madrid? Ya está, lo ha conseguido, está perfecto, buscar precisamente que el rival centre todos los esfuerzos en el centro del campo, por lo tanto, que queda libre estas zonas de aquí, es lo que tiene que aprovechar el Real Madrid. Con Lucas Vázquez, no hay problema, es un jugador que tiende a subir muchísimo, porque pensar que aquí, el equipo tiene que estar cerradito, pero Mendy, es un poquito el problema que tiene el Madrid, que no es muy profundo, entonces ahí se nos coge un poquito. Si tuviéramos los dos jugadores tan profundos, los dos fueran como Lucas Vázquez, como Carvajal, la cosa mejoraría mucho, porque en este caso, si Mendy sube, el balón viene por aquí con Modric, una de dos, Bellingham puede venir a recoger aquí en corto, Chomeny puede estar dando a salida aquí, Mendy puede estar dando salida más profunda, Musa tiene que venir aquí, Royal se tiene que mover, Vinicius está buscando entre líneas, Punicis tiene que salir, Bellingham puede venir a buscar aquí el pase entre líneas, fijaros, Fufaná tendría que cerrar, si cierra, mira qué movimiento hay. Si Fufaná se queda aquí, hay un pase claro de Bellingham entre líneas. Si Fufaná lo que hace es moverse a Bellingham para cerrar, porque Thiago está centrado en cubrir la retaguardia de Tomori y Royal, Mbappé puede venir a buscar este balón, Mbappé viene aquí sin ningún tipo de problema, Mbappé viene aquí, y hay movilidad, este balón, Mbappé se acerca, el balón puede venir aquí, se gira, Bellingham está cerquita, Vinicius puede romper a la espalda, o incluso seguir estirando, Valverde puede jugar en corto, puede jugar aquí, Chomeny está dando salida, movilidad absoluta. Claro, y acabar al final, hacer la jugada típica, Mbappé puede, le viene Modric, Mbappé toca de cara, y Chouameni ya abre a banda, y ahí ya todo se vuelve a colocar, Chouameni viene aquí a buscar en corto, Milita va a dar salida, Mbappé cierra un poquito, Modric viene por dentro, Mbappé puede intentar venir a buscar al espacio, y a la espalda de los jugadores, Valverde puede estar cerquita aquí para doblar, si no es Militao, en este caso Militao creo que me parece exagerado, entonces Valverde puede estar cerquita para doblar, o incluso hacer la típica pared, hay un montón de historias, Bellingham puede venir a jugar de media punta, que es lo que está jugando, y acumular aquí el espacio, al final todos los jugadores se tienen que mover, y al moverse los jugadores, al final existen estos espacios, pero claro, tiene que haber movilidad, porque es un 11 para 11, si es un 11 para 11, y están en estáticos, el Milan constantemente está marcando a un jugador del Madrid, si no hay movilidad, lo que hay que generar precisamente, es esta descolocación, esta desorganización de una pizarra, para que los jugadores del Milan tengan que arriesgar, quién sale y quién no sale, o sea, si está Bellingham aquí, y Bellingham viene, el balón viene a Chouameni, y sale Bellingham, y sale Bellingham aquí, una de dos, Tiao le dice a Reynes, cuidado, te viene Bellingham, o sale a Chouameni, y tiene que salir Tiao, y entonces, mirad dónde está por ejemplo Fofaná, qué pasa aquí, mirad el espacio que queda, si esto no lo cierra rápido el Milan, con Royal cerrando, y Musa cerrando, aquí se genera un hueco, y es ahí donde se cometen los errores, pero tienes que forzar estos errores, porque si no, no hay manera, luego a pesar de que empezamos a jugar con ese 4-4-2, en rombo en el medio, con Bellingham de media punta, sin balón el Madrid jugaba un claro 4-4-2, con dos líneas de 4, clarísimas, con Mendy lateral, Rudiger y Militao, y Lucas Vázquez, en la línea de 4, y luego con Modric y Chouameni, jugando probablemente un poquito escalonados, por siendo los dos mediocentros, Bellingham interior, y Valverde interior, y luego Vinicius y Mbappé, forzando un poquito la salida del Milan, pero bueno, sí que es verdad que al principio del partido, hay una presión bastante grande, bastante bien organizada, pero les dura 15 minutos, si la presión tras pérdida, o la presión al rival, no es organizada, te hacen un traje, pero absolutamente un traje, y además con dos pases, te rompen dos líneas del campo, la línea delantera y la línea de media, fijaos en esta presión, en la que el Madrid sale a buscar el balón de Mañan, que lo hacía muchísimo, y hay que decir que Mañan arriesgó mucho, pudo tener alguna pérdida, pero fijaos en la imagen, tenemos a Vinicius cerquita de Mañan, Mbappé muy lejos del que debería de presionar, porque evidentemente si Vinicius viene aquí, Mañan descarga al jugador del Milan, Mbappé ya llega tarde, luego tendría este jugador que vendría a buscar aquí, Bellingham ya llegaría tarde porque está lejos, este era el real problema del Madrid, Camavinga no está ni cerca todavía, aquí puede haber un pase entre líneas sin ningún problema, y Mbappé y Vinicius ya quedarían fuera de la jugada, Camavinga no llegaría, este jugador se llega al valor, le da tiempo hasta girarse, jugar a banda, le da tiempo un montón de historias, porque no hay presión, y el partido aquí no estaba acabado, señores, y dicho y hecho, lo primero que pasa, Mañan pase dentro, Camavinga muy lejos, muy lejos, Vinicius y Mbappé ya están fuera, Camavinga llega tarde, este jugador tiene tiempo de hacer lo que le dé la gana, probablemente jugar a banda, jugar aquí dentro, no tiene presión, pero porque van a destiempo constantemente, sale uno, lo superan con un pase, sale el siguiente, y ahí está, jugador del Milan, da el balón a banda, Brahim Díaz también superado, Lucas Vázquez ya va tarde, y Camavinga superado, porque mira el balón, o sea, realmente Camavinga ya tiene que recuperar la posición, ¿para qué desgastarte pegándote una sprint hacia atrás? Si el sprint te lo tienes que pegar aquí precisamente, ahí es donde te tienes que desgastar, mucho antes, que tienes que estar encima, se descansa la posición chicos, no cuando se recupera la posición, fíjate, Camavinga ha tenido que pegar un sprint para atrás para recuperar, pero el Milan ha superado a tres jugadores del Madrid en tres pases, y porque aquí ya iban ganando, es que pretendían que el tiempo del partido fuera lento, si no, en tres pases se te plantan arriba ya, está muy estirado el equipo del Madrid, y ese es el problema que tiene, mirad la defensa, mirad la media, mirad la delantera, hay muchísimo espacio aquí, muchísimo, mira cuántos jugadores hay del Milan entre líneas, es que fijaos esta situación, fíjate, podéis ver el campo entero, seis jugadores del Madrid aquí, nadie aquí, y cuatro jugadores del Madrid aquí, o sea, si esto fuera un futbolín, faltarían las dos barras del medio, no puede estar tan estirado el Real Madrid, está muy estirado, dices, bueno, claro, es que venían de una presión, pues si todo el Madrid te está presionando aquí, ¿por qué la defensa está en el medio campo? ¿Por qué la defensa no está más metida aquí? Está muy incrustada, hay una separación enorme, un espacio enorme entre todos estos jugadores, es que fíjate en el detalle, Rudiger le llega al balón, y lo tiene que despejar, que no hay nadie aquí, absolutamente nadie en la línea de medio campo, no hay nadie, y aquí tenéis el ejemplo perfecto en el tercer gol del Milan, tres toques chicos, Mbappé sale a la presión de mañana muy lento, Brahim Díaz no sabe si irá aquí, si irá aquí, si irá aquí, ¿por qué? Porque no hay acompañamiento, Ceballos y Bellingham están juntos, uno cerquita aquí, Camavinga puede salir aquí, Brahim puede apretar aquí, Lucas Vázquez meterse más cerca, más apretar un poquito más, un poquito más, Mbappé evidentemente llega tarde, superado con un pase, Mañan le pega un pase, Mbappé está fuera de la jugada, y mirad, está de cara a la jugada, está de cara, aquí hay un jugador libre, si Brahim viene, pues jugador aquí, parece que juguemos con uno menos todo el rato, pero porque no presionamos en equipo, Camavinga tiene que venir a este jugador, porque no está ni Ceballos ni Bellingham cerca, no hay apoyos, y al final acaba encontrando un pase aquí dentro, que debería ser Camavinga quien esté aquí, y Bellingham más cerquita, o Ceballos más cerquita de este jugador, porque al final es Militao quien tiene que salir a este balón, sale Militao y deja un espacio aquí, porque Lucas Vázquez tiene a Leao, a Leao lo tiene que tener bien vigilado, claro, esto ya juega aquí, el pase viene aquí, este juega aquí, y ya vienen de cara, ¿entendéis? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque si salimos descalonados, pasan estas cosas, que nos cogen en bragas, con dos pases superan dos líneas del equipo, evidentemente, uno de los principales problemas de Real Madrid, es la presión sin balón, ahí les está haciendo mucho daño, y luego claro está, que cuando tenemos el balón, no generamos bien, es verdad que con el 4-4-2 se ha mejorado bastante, la cosa ha mejorado, pero nos falta todavía, pero ahora se tiene que trabajar, yo creo que mantendría eso, cuando vuelva Rodrigo, pues rotar con los de arriba, me da igual, Mbappé se puede sentar, Vinicius se puede sentar, Bellingham se puede sentar, iba ahogado en la segunda parte, necesita descanso, y luego con Modric y Chouameni, Modric sí que hace la función de Toni Krooslo, lo más parecido posible, incluso probar a Yarda Buller, pero Chouameni solo ahí no puede, es imposible, Camavinga incluso te lo compro que esté con Chouameni, pero Chouameni solo de creador de juego, no vale, o sea, no nos genera nada, no nos favorece nada, Chouameni de escolta, de centinela, para darle el balón y hacerle las cosas fáciles, al que crea el juego, evidentemente, sí, creo que ahí tiene un rol más importante, pero claro, Ancelotti tiene que empezar a cambiar algunas cosas, y empezar a darle confianza a ciertos jugadores más jóvenes, que yo creo que tienen más ganas de comerse estos partidos, tío, muchas más ganas.